Bienvenidos a este tiempo de la picota en el que como cada miércoles vamos a repasar la actividad municipal con los delegados municipales de las distintas áreas del consistorio. Hoy vamos a hablarles de una materia muy importante de la que precisamente vamos a profundizar también en nuestro tiempo de opinión, el turismo, ya que estamos en el inicio podríamos decir de la campaña de la alta temporada turística en la capital extremeña. Vamos a saludar al delegado de esta materia en el Ayuntamiento de Mérida, Felipe González. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, datos de turismo que se ven ya refrendados en algo tan importante como por ejemplo la ocupación hotelera. ¿Ha crecido en este año? ¿Se puede decir ya ese dato? Esperamos. Tenemos unas previsiones, según hemos hablado con el sector, para este año hay una ampliación de las previsiones de un 6% respecto al año pasado. Los datos que tenemos respecto a 2023 es un aumento considerable del año anterior, más de 600.000 pernoctaciones de julio a septiembre y ahora, como dices, Fran, pues empieza nuestra temporada alta. Hay que destacar que este equipo de gobierno ha conseguido desestacionalizar la temporada turística gracias a eventos como el Carnaval, Emerita Lúdica, el Stone, ya no solo los meses fuertes son julio y agosto, sino que tenemos una temporada turística muy importante. Gracias a eventos deportivos, culturales, lúdicos que celebran la ciudad, pues esa estacionalidad la hemos roto. Pero en los meses de julio, agosto y septiembre del año 2023, más de 600.000 pernoctaciones tuvimos en la ciudad. Ahora empieza la joya de la corona, que es el festival, del cual estamos muy orgullosos, y este año además con la 70 edición, que es muy importante este número, y que empieza ya este próximo jueves con la celebración de las diferentes representaciones. Empezar con Medea, con una ópera. Con Medea, por todo lo alto. Por todo lo alto, 70 años. Medea es un signo distintivo de nuestra ciudad, Blanca Portillo, Margarita Sirgu. Yo creo que se le va a hacer un gran homenaje con esta ópera, que todo el mundo va a poder disfrutar. Y además, algo muy destacable, con un director extremeño y un director de la orquesta, que también es extremeño. Yo creo que el sueño identificativo lo tenemos que tener, con gente de aquí, con producciones de la región, que es muy importante para mostrar y demostrar el talento que tiene todo el amplio espectro del sector cultural de la ciudad y de la región. Y el coro de cámara, que no se nos olvide de Extremadura, que también actúa en Medea. Precisamente, se han producido 600.000 pernoctaciones en el primer semestre del año pasado. Sí cabe destacar, Fran, perdón, que el mes de abril fue muy bueno, en este año 2024, superando el mes de abril del año pasado, que tuvo la Semana Santa. Y este año, marzo y abril han sido mejores respecto al año pasado, con la Semana Santa incluida. Sería, por tanto, perdona, Felipe, muy descapitado decir que Medea podría alcanzar próximamente, si no en este año, el millón de visitantes. No nos queremos arriesgar a hablar de esas cifras, pero aspiramos, nuestra aspiración como equipo de gobierno es esa, ¿no? Superar el millón de visitantes en la ciudad para este año 2024. Bueno, pues es, desde luego, un proyecto y un objetivo muy ambicioso. Para ello, se ha estado realizando, lo hemos conocido la pasada semana, promoción de la ciudad. Aprovechando precisamente el Festival de Mérida, la presentación del festival en el Instituto Cervantes de Nueva York, pues conocimos que el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Fesuna, estuvo reunido con el consejero de Turismo de la Embajada Española. El objetivo es aumentar el flujo de visitantes estadounidenses a la capital extremeña, aprovechando, evidentemente, también el incremento de visitantes de ese país que se está produciendo en España. De hecho, yo creo que incluso en los últimos meses, según los datos, ya había crecido este número también de visitantes, ¿no? Sí, gracias al DTI de la Diputación de la provincia de Badajoz, estamos ya teniendo datos de los flujos turísticos y respecto al año pospandemia 2021, tenemos un aumento del 580% respecto a los visitantes estadounidenses. Gracias a esa reunión se van a hacer promociones en la ciudad de Nueva York. El turista y la turista americano y americana gasta de media unos 280 euros aparte de los desplazamientos y es un país con 179 millones de pasaportes dispuestos a conocer nuestra ciudad, nuestra región y además son gente que se mueve mucho por el ambiente y el turismo cultural y patrimonial y Mérida en estos momentos es la ciudad más maravillosa del mundo para poder visitar en ese aspecto, ¿no? Esa promoción que hemos cerrado y que estamos trabajando ya con la Embajada de España y con el Consejero de Turismo, pues esperamos que vea la luz en los próximos meses que va a aumentar considerablemente esas visitantes y esos visitantes que vengan de los Estados Unidos de América. Bueno, ¿hay alguna otra curiosidad que nos haya dado ofrecido esos datos de este sistema de TI de diputación? De momento no, vamos analizando poco a poco, son muchos datos los que nos van presentando y que vamos obteniendo y que yo creo que con el paso del tiempo pues nos va a seguir muchísimo mejor que cuantos más datos tengamos mejores políticas turistas que vamos a poder realizar, pero trabajamos diariamente en obtener unos mejores datos, enseguida analizándolos y en aplicar esos datos a las políticas de turismo. Mérida cuenta con más de 3.000 camas hoteleras, ¿no? Sí, más de 3.120 camas hoteleras. Creo que son 3.126, pero bueno, también estamos en constante relación, sabéis que apartamentos turísticos se van abriendo cada dos por tres y bueno, vamos actualizando ese nivel de plazas hoteleras y esperamos, como digo, que este año pues íbamos aumentando las mismas porque las visitantes y los visitantes que nos vienen a ver pues así lo reclaman, ¿no? Bueno, y la previsión es de que aumenten porque ya hay dos proyectos hoteleros anunciados, uno es el del Grupo Leo en la calle Marquesa de Pinares, en lo que era el edificio de Comercial Ramírez, el otro el de la Bodegas Pago de los Brancines en edificio telefónica y otro más en edificio de Correos que está todavía por confirmar. Esto pondría yo creo que a la capital extremeña como punta de lanza en número de camas, ¿no? Exacto. Seríamos de las ciudades que más camas hoteleras tenían de la comunidad, junto con Cáceres y además, dicho además por los guías turísticos de Cáceres recientemente, que el festival es lo que le salva la temporada turística también a los guías turísticos. Sí, por un efecto arrastre, ¿no? Claro, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? El trabajo que hacemos junto con Cáceres en el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad nos viene muy bien a las dos ciudades. Toda persona que se acerque a Cáceres, toda persona que se pueda acercar a Mérida y al revés, ¿no? Yo creo que ese efecto llamada, esa onda expansiva de quien nos visita repercute en toda Extremadura y es muy importante que hagamos un trabajo conjunto, como se viene haciendo y hemos hablado otras veces junto con el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que también hace una campaña turística muy importante en Estados Unidos y eso viene refrendado en los datos de la gente que nos visita, ¿no? Ya nosotros vamos a intentar hacer nuestra propia promoción turística en la Gran Manzana y esperando que esos datos, como digo, vean refrendados en los próximos años con visitantes en la ciudad, ¿no? Que el turismo ahora mismo es una de las principales industrias de la ciudad y tenemos que seguir apostando por él. Un turismo sostenible que venga y que sea de calidad, no buscamos otro tipo de turismo, ¿no? Que sea económicamente fuerte, que deje dinero en la ciudad y que siga siendo el motor de nuestra ciudad. Bueno, este año, yo decía que comienza la temporada alta, estamos ya en temporada alta porque este verano se ha adelantado. Hay que recordar que el Festival Stone ha adelantado programación en el mes de junio, con lo que hemos tenido fines de semana este año en el mes de junio con cuatro conciertos, dos de ellos con llenos, es decir, que eso habrá aumentado también el número de visitantes durante este mes. Y recién terminado de Emerita Lúdica. Y Emerita Lúdica, efectivamente, que fue el final de mayo. Hemos terminado con Emerita Lúdica a finales de mayo con un aumento de un 20% respecto a los visitantes del año pasado, con un impacto económico de 100 millones y medio de euros, que todo esto, siempre lo digo, Fran, sin duda, gracias a las 27 asociaciones recreacionistas que han participado y al público que acompaña esta maravillosa fiesta recreacionista que para nosotros es la más importante de toda España, ¿no? Junto con Lugo estamos a un nivel enorme, ¿no? En calidad y en recreación y con rigor histórico, que es lo que nos gusta. Y además, junto con el pie que me das, ¿no? Del festival, del nuevo graderío que se presentó recientemente, aumenta y lo que queremos es aumentar sobre todo las posibilidades de más público. Son 300 más. Estamos hablando de 3.400 y algo ya las localidades en el Teatro Romano. Tanto en el Estón como en el Festival, aumenta el tal y siempre cuidando nuestros momentos para volver a darle la vida que tenían en su momento, ¿no? Es cuidar mucho el patrimonio, eso se basa en este equipo de gobierno y el alcalde, en cuidar mucho patrimonio y devolvérselo a la ciudadanía, que es para lo que fueron creados en su momento hace más de 2.000 años, ¿no? Y hablando de mérito lúdico, perdona que te interrumpa, Felipe, ¿ya se han acabado las actuaciones que se han llevado a cabo tanto en Alcazaba como en el Templo de Diana? No, lo que hemos sacado ahora es una licitación para la rehabilitación de estos dos entornos monumentales, dos de los entornos monumentales más importantes de nuestra ciudad. En el Templo de Diana lo que se va a hacer es una adecuación museográfica en la parte del criptopórtico y en la parte, así en general, ¿no? Lo que hemos encargado es la licitación del proyecto para la ecuación museográfica del criptopórtico, como os comento. Y luego en la parte del Alcazaba, pues sobre todo hacerla más accesible, con zonas de sombra, ajardinadas, se produce una insolación importante en este monumento porque está, como sabéis, desprovisto totalmente de sombra y hay que empezar a trabajar para aclimatar nuestro espacio monumentales y sobre todo hacerlo accesible para que cualquier persona que venga a visitarnos pueda visitarlo, va a agarrar sin ningún tipo de problema, dependientemente de sus capacidades, sus necesidades. También hacer una eficiencia energética nueva, remodelar y reestructurar todo un poco, como digo, con la misma premisa que en el teatro romano, que es devolverle a la ciudadanía los espacios para los que fueron creados, cuidándolo y conservándolo como si fuesen nuestro patrimonio, como es nuestro patrimonio más querido y más valorado. Bueno, eso va a hacer que aumenten, como digo, en el festival, que tengamos nuevos espacios monumentales recuperados y volviéndolo a poner la exposición de la ciudadanía y entre lo, como decíamos, de mayo con Emerita Lúdica, ese final que hemos tenido muy bueno con más de 113.000 visitantes, un 20% respecto al año anterior, ya empezó el festival Stone & Music en junio y terminará en septiembre. Yo creo que es importante ese cambio que han hecho desde la dirección del Stone, incorporarlo a junio porque aumentamos mucho más también la presencia de turistas durante el mes de junio y ya continuamos la temporada hasta finales de septiembre. Indudablemente, se alarga. Una de las apuestas que tiene el Ayuntamiento de Mérida es el turismo de peregrinaciones, el turismo religioso, coincidiendo además con el año jubilar ruraliense en el que estamos inmersos en este 2024. Pero yo no sé si el peak data o tenéis datos de si se ha visto incrementado precisamente en esta parcela el número de visitantes a la ciudad. Estamos esperando que termine el año para hacer un análisis completo de lo que ha supuesto el año jubilar ruraliense, pero está siendo un año histórico para la ciudad. Conjugamos ese aspecto tan importante como la celebración de nuestro año jubilar que trae y vemos en las calles numerosos peregrinos que vienen a visitar y además en el mes de septiembre-octubre, si no recuerdo mal del año pasado, ya tuvimos una peregrinación importante de personas de Totana que vinieron haciendo el peregrinaje y aumentó considerablemente durante esos días la presencia de turistas. Queda referendado que Mérida es la cuna del cristianismo histórico científicamente y seguimos trabajando en aumentar ese turismo religioso que tan importante también es, es decir, turismo cultural, turismo religioso, turismo deportivo, turismo gastronómico, amplificando las experiencias. La gente, como hemos hablado en muchas ocasiones, Fran, se mueve por las experiencias y nosotros podemos presentar una experiencia muy completa en el desarrollo y en la visita a nuestra querida ciudad. Eso es importante. Por cierto, para ello se ha aumentado también el horario de los veladores y terrazas del centro, ¿no? Este equipo de gobierno se basa principalmente en escuchar. Nos hemos pasado durante más de ocho años escuchando, seguimos haciéndolo en nuestra nueva legislatura que ya ha cumplido un año recientemente y trabajamos en escuchar al sector. En base a ese proceso de escucha, todos los años y debido a la afluencia de turistas, el festival termina a las doce, doce y media. ¿Dónde puede cenar un turista o una persona de la propia Mérida que salga a esa hora? Es complicado, ¿no? Escuchando a ese sector nos piden que cada año aumentemos en lo que nos permite el decreto de la Junta de Extremadura ampliar esos horarios de cierre de veladores y terrazas. Lo hemos vuelto a hacer este año hasta las tres de la mañana en diferentes bares especiales o dependiendo de la licencia, pero permitiendo que ese turismo que viene visitado durante dos meses pueda disfrutar más de las terrazas y de los restaurantes y los bares. Y también el calor, debido a las altas temperaturas, es mucho más agradable poder disfrutar de la noche que las mediodías porque son un poco más complicadas. Es cierto que Mérida vive de noche, sobre todo de miércoles a domingo por el festival de teatro, ¿no? Claro, esto en el festival, cuando la gente pueda salir de estos eventos culturales tan importantes, pues pueda disfrutar tomando algo y, sobre todo, que también generemos más economía en la ciudad porque habrá más consumiciones, habrá más gasto y permitiremos que el sector y el turismo se siga moviendo en cuanto a la hostelería, por supuesto. Pues esperemos que sea así, Felipe, y que podamos hablar al final de verano y tengamos un balance más que positivo de lo que ha sido este verano 2024, que ya solamente con las expectativas superan a las del año anterior, por lo dicho anteriormente, el final de Mérida Lúdica con el comienzo del Estón, un festival de teatro que se va a alargar hasta finales de mes de agosto, en septiembre vuelve otra vez el Estón. Estamos en momentos muy importantes de la ciudad y la ciudad sigue siendo, en este verano, locomotora turística de Extremadura. Así es. Que esperemos esos datos ya al final de verano. Estaremos y os comentaremos esos datos. Trabajamos incansablemente para que venga más gente a visitarnos, para que disfrute nuestra ciudad y junto con otras instituciones, otras administraciones y con todos los sectores, como hicimos con Mérida Lúdica, el trabajo y las consecuencias de ese aumento del 20% de visitantes durante Mérida Lúdica es el trabajo conjunto que se hace con todos los sectores de la ciudad y es gracias al trabajo de todo el ayuntamiento. Eso pasa durante todo el año. Las consecuencias de este trabajo bien hecho son, entre ellas, el aumento de visitantes. Pero ha participado en el desarrollo de esta fiesta recreacionista y en todas las que hacemos durante todo el año, todo el ayuntamiento en pleno y si no, no sería posible. Desde la policía local a la delegación de contrataciones, el urbanismo, todo el ayuntamiento se vuelca para que podamos poner a disposición de la gente que nos visita de la ciudadanía lo mejor que puede ofrecer nuestra ciudad. Y en eso estamos trabajando, como digo, incansablemente. Oye, pues para la próxima cita que tengamos, sí me gustaría que nos trajeses una muestra de esos datos de Big Data. A mí me encanta la estadística y creo que nos puede aportar muchísima información acerca de los usos y costumbres de los visitantes en la ciudad. ¿Qué monumentos son los más visitados? Efectivamente, eso es. Tengo ganas de saberlo, sinceramente. ¿Dónde se van enganchando? ¿A qué información más solicitada es? Bueno, trabajamos, como digo, en modernizar todo el espectro de la información que damos a la gente que nos visita. Y bueno, en cuanto empecemos a obtener esa información, como digo, la iremos analizando, la estamos analizando, iremos ofreciéndola a los medios de comunicación y a la ciudadanía, por supuesto. Gracias, Felipe, por estar aquí en La Picota. Es un placer, como siempre, me gusta. Hoy hemos hablado de turismo, también hablaremos de este asunto también en el análisis de opinión que vamos a realizar a continuación. Así que les esperamos aquí, precisamente en La Picota.